Doble asesinato en la calle Morca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lady Fátima arrebataba a su familia desde su más tierna infancia para satisfacer los deseos de un sultán. ¡Maravillosas! Si yo fuera el sultán no se hubieran escapado. Minette, ¿crees que algún día llegarás a bailar como ellas? No. ¿No? ¿Por qué no? ¿Puedo pedirle alguna que te dé clase? Jamás había visto un cabello tan oscuro. ¿Crees que ese es su color natural o deben usar algún tinte? Si quieres, subo a comprobarlo. Ni se te ocurra. Acérquemos. Presten atención. ¡Paran la danza! ¡Quiero presentarles al coronel Perkins recién llegado de América! ¡Veanle rodeado de los salvajes pieles rojas que capturó en las llanuras del oeste! ¡Sí, señores! Por vez primera en París, el valiente y temerario coronel Perkins, rodeado de sus temibles apaches. La verdad, yo diría que nuestros bandidos son aún más temibles. ¿Sabe que no me parecería mal llamarles así? ¡Apaches! ¡Ay, apaches! ¡Buena idea! ¿No quieres subir a comprobar sus cabelleras? ¿Yo? ¿Y abandonarte entre la multitud? ¡Eso nunca! ¡Fiel! Vayamos a ese barracón. ¡Atención, damas y caballeros! ¡Acérquense aquí! ¡Acérquense! Detrás de esta cortina está la más extraña criatura que jamás hayan podido ver. ¡Éric, el hombre mono! ¡El monstruo que camina erguido y que habla una lengua como ustedes y como yo! ¡El rey de la selva capaz de destrozar a un hombre con sus garras! ¡Éric, el hombre mono, la bestia que posee alma humana! ¡Más astuto que un hombre! ¡Y más poderoso que un león! ¡Suban, damas y caballeros! ¡Admírenlo! ¿Quieres que entremos a verlo? Desde luego. ¡Adelante, damas y caballeros! ¡Vamos, animense! ¡Atrévanse a cruzar la cortina! ¡No pierdan esta oportunidad! ¡Allí hay dos sitios diferentes! ¡Vamos! ¡Sentémonos allí! ¡No, señorita! ¡Allí no! ¡Póngase delante! ¡Allí lo verán mucho mejor! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡No tropiezas! ¡Ya verás! ¡Jamás ha visto un ser tan extraño! ¡Fíjate qué tipo más raro! ¡Será él el hombre mono! ¡Observa su mirada! ¡Parecen los ojos de un loco! ¡Espero que no sea peligroso! ¡Silencio! ¡Damas y caballeros! ¡Soy el doctor Miracle! ¡Y no soy ningún charlatán de feria! Si esperan ver uno de esos espectáculos típicos de ferias, salgan y les devolveremos su dinero. No les enseñaré un monstruo, ni una mutación de la madre naturaleza. Lo que van a ver es un hito en la evolución de la vida. Ahora, desde el primer reptil hasta la aparición del hombre, Eric es el eslabón perdido. Tranquila, querida, no tengas miedo, solo es un vulgar mandril. No, no tengo miedo. Yo tampoco. Escúchenle, él es como nosotros, les está hablando. ¿Entienden qué está diciendo? ¿O lo han olvidado? Yo conozco su lengua. Fíjense. Dele palapalube. Cunte corte parcha parquipe. Les traduciré lo que vaya diciendo. Mi hogar está en la selva africana. Allí vivía feliz con mis padres y con todos mis hermanos. Pero un día, unos monos blancos sin pelo me capturaron y me llevaron con ellos a una tierra extraña. Y ahora vivo encerrado en esta jaula, sintiéndome muy solo. Esta es la historia del hombre. En un mundo caótico, una semilla creció y se convirtió en el árbol de la vida. Y empezó la evolución. Las protuberancias se convirtieron en cabezas, los miembros en orejas, a los reptiles les empezaron a crecer las patas. Así pasaron millones de años, hasta que llegó el día en el que un ser de cuatro patas por fin anduvo erguido. Y ese fue el primer hombre. ¡Erejía! 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 ¿Acaso quemaría un hombre por hereje? En ese caso, señor, encienda el fuego. ¿Cree usted que una simple hoguera será capaz de destruir la verdad? ¿O piensa que mi vida se reduce a exhibirme en un barracón de fe? ¡No puedo soportarlo! ¡Esto no es más que una trampa para que ustedes paguen mi investigación! Estoy dedicando toda mi vida a un singular experimento. No tardará en llegar el día en que demuestre mis palabras. ¡No, no, no! ¡Está loco! ¡Eso es loco! ¡Cuando la sangre de Eric se mezcle con la sangre humana! ¿Qué? ¡Fuera! 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 Ojalá lo supiera. Damas y caballeros, si alguno de ustedes quiere conocer a Eric, puede acercarse. Les aseguro que no han de tener miedo. Eric está enjaulado. No les puede hacer nada. ¡Acerquémonos! No, Pierre, me da mucho miedo. Pues no sé por qué. Parece simpático. Mira, le gusta tu sombrero. Eric es humano, señorita. Y sabe reconocer la belleza. Le agradezco mucho su amabilidad, señorita. ¡Eric! ¡Eric, quieto! ¿Está loco? ¿Quiere que le bate? Oh, se ha quedado su sombrero. Si no le importa, desearía poder enviarle uno nuevo de parte de Eric. Si fuera tan amable de decirme dónde vive... No se preocupe, señor. Ha sido un accidente. Pero insisto. ¿Dónde vive, señorita? Olvídelo, por favor. Vámonos. Síguela. Averigua dónde vive. Te ha gustado, ¿eh, amigo Eric? ¡Sólo, asmgradikan tenderlo! ¡Sólo, asmgradían! ¡Sólo! Adiós. Querida. ¿Te he dicho alguna vez que te amo? Camille, te amo. Déjame mirarte. Eres como una flor, tierna y fragante, pura y bella. Cariño. Eres como una estrella, la más brillante del firmamento. Y tu pelo es hermoso como la noche. Tus palabras llegan a mis oídos como una canción. Una bella y romántica canción que brota de tus delicados labios. Camille, te amo. Y yo también, Pierre. No. 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 Me permite que la ayude. ¿Quién es U thinking? Venga conmigo. ¿A dónde? A mi coche. ¡No! ¡No! No desea que la saque de aquí. Pero dígame, ¿quién es usted? Soy... un buen ciudadano. ¡No! Ven. Venga. Vámonos. ¡No! ¡Rápido! ¡Adelante! Tranquilícese. Disculpe las incomodidades. Pero ahora tengo que hacerle una pequeña prueba. ¡No! ¡Estese quieta! ¡Cállese! ¡Piense únicamente en que dentro de muy poco, su nombre pasará a formar parte de la historia de la ciencia! ¡No! 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 ¡Vamos, cállese! ¡Déjeme trabajar! ¡Veamos... ¿Qué es lo que se puede hacer? No es posible. Está infectada. ¡Infectada! ¡Mujerzuela! ¡Mujerzuela! ¡Maldita sea! Tiene la sangre podrida por culpa de sus pecados. He confiado en usted y no es más que una mujerzuela. Muerta. Está muerta. ¡Maldita sea! 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 ¿Acaso mi búsqueda no va a acabar nunca? Otro cadáver. Otro. La mujer es débil, la vida es dura. Y el río es acogedor. Y muy tranquilo. Puedes dormirte en él y no despertar nunca más. Otra mujer. Siempre mujeres. Y siempre jóvenes. ¿Un hombre? Una mujer. ¿Edad? No sé. Quizá unos 30 años. ¿Causa de la muerte? Ahogada. ¿Una prostituta? Supongo. ¿Algún documento? No, ninguno. Al número 13. No se trata. 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 Buenas noches, señor Dipán. ¿Qué le trae por aquí a estas horas? Las dos mujeres. ¿Por qué motivo? Por favor, ¿sería tan amable de enseñármelas de nuevo? Si lo desea, señor Dipán, puedo enseñarle tres. ¿Tres? ¿Otra mujer ahogada en el río? Sí. Déjeme verla. Sígame. Este es el cadáver. Las mismas marcas. ¿Marcas? Fíjese. Como las otras dos. Señor, permítame llevarme una muestra de su sangre. No va a ser posible. Desde que la semana pasada desapareció un cadáver, la policía ha prohibido que los estudiantes saquen muestras de aquí. Pero a usted no se lo han prohibido. Eso va en contra de la ley. Nos veremos mañana. Buenas noches, señor. La comida está a punto. Y el café se está enfriando. ¿No tienes apetito? Oye, ¿por qué le diste cinco francos a ese viejo del depósito? Yo he de hacer filigranas para poder conseguir algo que llevarnos a la boca. Escucha, por lo menos podrías sentarte a la mesa. Pier, ¿por qué cuando vas al depósito de cadáveres siempre tienes que traerte algo de recuerdo? Morboso. Buitre. Sepulturero. Dime algo. Dime algo. Adelante. Lo que nos faltaba. Buenos días, señores. ¿No la ha traído? Sí, señor. Aquí la tiene. Pero le advierto que esto podría costarme el empleo. He de mantener a mi familia. Tengo hijos. Y si la policía llega a sospechar que le ayudo en sus investigaciones, podría acabar en la cárcel. No insista. De veras, no tenemos un céntimo. Dice la verdad. No puedo pagarle más. El depósito tendrá que fiarle. Tenga, confío en usted. Dígame, señor. ¿No le queda algún sitio libre para mi amigo? ¿Por qué no se lo lleva? No come nunca. No habla. Y jamás se mueve de esa silla. Quizá está muerto y no me he dado cuenta. Haré su equipaje y se lo enviaré. Este aroma me está abriendo el apetito. Al tener que venir a verles a ustedes, aún no he comido. Oh, entonces no queremos entretenerle más. Gracias por su ayuda. Y salude a sus difuntos de nuestra parte. Adiós. Adiós, señores. Si te preocuparas tanto por tus estudios como por esta locura, ¿Qué notas sacarías? ¿Qué has descubierto? Cuando ayer nos marchamos de la feria, fui a practicar una autopsia. Descubrí que la víctima no murió ahogada. No tenía agua en los pulmones. Así que te fuiste a hacer una autopsia. ¿Creía que estabas con Camille? Ah, ¿entonces de qué murió? Paul. Tengo una pista. ¿Cuál? Tiene la misma sustancia extraña en la sangre. Fíjate bien. Las tres mujeres murieron de lo mismo. Quizás sea algún veneno. Algo que al introducirse en la sangre les causa la muerte. ¿Qué puede ser? No lo sé. Eso es lo que tengo que descubrir. Vamos, Pierre. Tienes que descansar. ¿Por qué te obsesionas tanto? Mírate en un espejo. Tienes los ojos vidriosos, como ese charratán de anoche. ¿El doctor Miracle? Dime, ¿qué te pareció? Es un vulgar farsante. ¿Pero escuchaste todo lo que dijo? ¿Eso de que somos el resultado de una evolución? Sí. ¿No te parece que podría tener razón? Vamos a comer. Doctor Miracle. ¡Extraño sujeto! ¡Pierre! ¡Madre! ¡Madre! ¡Corre, ven a ver lo que acaban de traerme! ¡Madre! ¡Tata prisa! Ya voy. Ya voy. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿A qué viene tanto escándalo? Mira lo que me han enviado. Un sombrero. ¿Un sombrero? ¡Oh, es precioso! ¿Seguro que es para ti? La caja va a mi nombre. Es bonito, ¿eh? ¿Pero quién te lo habrá enviado? A lo mejor ha sido Pierre. No, ¿de dónde iba a sacar Pierre dinero para hacerte un regalo así? ¿Ya has mirado dentro del sobre? Señorita, es usted encantadora. ¿Quién sabe lo que le deparará el futuro? Hay cosas maravillosas escritas en las estrellas. Eric y yo se las leeremos. Esta noche en la feria. Venga, le admira a Doctor Miracle. Es del Doctor Miracle. ¿Y quién es ese doctor? Te lo conté, ¿no recuerdas? Ese hombre tan raro de la feria, el que tenía el mono. ¡Ah, ya! El mono que te cogió el sombrero y su dueño te envía otro. ¡Qué hombre más amable! Y además tiene muy buen gusto. ¿Me lo pongo para la excursión? ¿Y por qué no? Lo que no sé es cómo ha sabido dónde vivía. Porque tú se lo dirías. Él me lo preguntó, pero Pierre no dejó que se lo dijera. Sí que es extraño. Pero al menos tienes un sombrero nuevo. ¡Camil! ¡Camil! Ya están aquí. ¡Hola! ¡Oh, bella señorita! Escucha esta canción. ¿Todos preparados? Uno, dos... Por el camino galopando iniciamos la excursión. No te separes de mi lado, quiero ser tu corazón. Por el camino galopando iniciamos la excursión. No te separes de mi lado, has de ser mi corazón. ¡Vamos, Camil! En cuanto bajes nos pondremos en marcha. ¡Venga, baja! ¡Vamos, date prisa! Y no olvides el pollo. ¡Esperame un segundo! Por el camino galopando iniciamos la excursión. No te separes de mi lado, quiero ser tu corazón. ¡Ve con cuidado! Laura, estoy completamente loco por ti. No, no, no. Hace años que dejé de confiar en los estudiantes. Pero, Marie, te estoy diciendo la verdad. Brindemos para que cuando acabes la carrera todavía existan enfermos. Pero, Minel, te aseguro que te amo. ¿Pasarás por mi casa esta noche? Claro que sí. Es a ti a quien amo, Suzette. No a tu familia. ¿No te parece que hoy estoy diferente? ¿Diferente? ¿En qué? Pareces ciego, tonto. Llevo puesto algo nuevo. ¡El sombrero! ¡Oh, claro! ¡Es precioso! Y es un regalo. ¿Un regalo? No me digas. ¿Y de quién? Adivina. ¿De Henry, el poeta? Prueba de nuevo. ¿De Moró, el coleccionista de mariposas? ¡Bien! Será mejor que te rindas. Es del doctor Miracle. ¿Miracle? ¿Miracle? Sí, muy amable, ¿verdad? ¿Te lo ha traído él mismo? No, pero me ha mandado una nota. Así que al final sabe dónde vives. Pero no sé cómo se ha enterado. Supongo que nos siguió. ¿Qué pone la nota? Me pide que vaya a su tienda esta noche. ¡Qué raro! ¿Qué puede querer? No debes ir. ¿Por qué no? No me gustó cómo te miró la otra noche. Paul dice que es un farsante. Pero a mí me parece más bien un loco. ¿Sabes? Esta noche iré a verle en tu lugar. Como quieras, cariño. Venga, que alguien me ayude con esas cajas. Eh, tú, ven aquí. Espera. ¿Pero qué estás haciendo? Ayúdame a doblar esto. Un momento. ¿Cómo pesa? Vamos, ánimo. A este ritmo no acabaremos nunca. Con cuidado. Ya no puedo más. Estoy cansado de tanto montar y desmontar. Eso es que te estás haciendo viejo. ¿Viejo yo? Ahora tenemos que empezar por el otro lado. Déjate esto para después. Como quieres. ¿Estás seguro? Casi hemos terminado. ¿No sería mejor acabar de embalar esto? No sé, no acabaremos. Hacedme caso. ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? Tranquilízate. Mira por dónde va. Más cuidado. No me explico cómo no... ¿Qué ocurre? Venga, dejemos esto. Está bien. Vaya, tenemos visita. Doctor Miracle. Lo siento mucho, joven, pero la feria se ha terminado. Ya tuve el placer de ver su actuación. Doctor, solo vengo a decirle en nombre de la señorita a la que ha enviado un sombrero. Muchas gracias. Entonces no va a venir. Le pide que la disculpe. Muy bien. Buenas noches. ¿Se marchan de París? Sí. Mañana partimos hacia Múnich. Disculpe, tengo que seguir trabajando. Soy estudiante de medicina y lo que dijo en su discurso me pareció muy interesante. ¿Ha experimentado sus teorías? Sí. ¿Y ha escrito algún artículo sobre ello? Ninguno publicable. Espero que me deje ir a visitarle. ¿Tiene casa en París? No. Duermo aquí. Esta tienda es mi casa. Buenas noches, señor mío. No, quietos. Esta tienda es la del doctor Miracle. No viene con nosotros. Se va a quedar en París. Dejadla. Vaya, hombre. Nos faltaba eso. Nos pasamos la vida de nuestro trabajo. Cuidado con la cabeza. Cuidado con la cabeza. Sí, vamos. Vamos, tranquilízate. Ya estamos en casa. Venga, Eric, entremos. Pasa. Y te doy mi palabra de que cuando se apearon estaban hablando entre ellos. Entonces los dos se metieron en aquel edificio y desaparecieron. ¿Y te fuiste a casa? Bueno, me di una vuelta por la morgue. Pierre, Pierre, dime, ¿qué te obsesiona? ¿Por qué estás siempre en ese sitio tan horrible? No te preocupes, cariño. Mira. Todo París se extiende ante nosotros. Me fascinan las ventanas brillando como si fueran estrellas. ¿No te gustaría saber qué sucede tras esos cristales? Quizás sea mejor que nunca lo sepamos. Piensa en todo lo que pueden esconder. Esperanzas rotas, cuerpos enfermos, falsos sueños, hambre y locura, mentes criminales en busca de víctimas. ¡Oh, París, mi bella ciudad! Detesto dejarte sola por la noche. Abrázame fuerte, cariño. Te abrazaría eternamente, amor mío. Bien. Buenas noches, Camille. Hasta mañana. Ah, por cierto. Supongo que por las noches cerráis la puerta con llave. ¿Cuándo nos acordamos? Acuérdate de cerrarla esta noche. ¿Me lo prometes? Si tú me lo pides. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hija. Hasta mañana. Buenas noches. ¿Pierre? Sí. Perdóneme por venir a estas horas, señorita, pero tenía que verla. ¿Qué quiere usted de mí? Por favor, no debe asustarse. Esta noche me voy de París, pero antes he de hablar con usted. ¿Puedo entrar? No, discúlpeme, doctor. Mi madre está durmiendo. Mi coche espera abajo, señorita. Podríamos ir a un café y charlar. Eso va a ser imposible. Pero lo que he de decirle es muy importante. Le suplico que se vaya. Señorita, se lo ruego. Por favor, acompáñeme. Marchese o me veré obligada a pedir ayuda. Es que he de darle un mensaje de parte de Eric. No habla más que de usted. No puede olvidarla. Hay una cosa que debes saber. Esto es una locura, doctor. No puede olvidarla. 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 ¡Hérik! ¡Hérik! ¡Ve a buscarla! ¡Está arriba! ¡Gorila! ¡Gorila! ¡Pol! ¡Pol! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Levántate! ¿Qué pasa? ¡Lo he descubierto! ¡Es sangre de gorila! ¿Gorila? ¡Esas mujeres! ¡Aún no lo entiendes! ¡Murieron porque les inyectaron sangre de gorila en las venas! ¡Camil! ¡Camil! ¡Gorila! ¡Gorila! ¡Papá! 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 ¡Gracias! Hija mía, ¿qué te pasa, hija? Por favor, dime algo. Iré a buscarte un vaso de agua, hijita mía. ¡Camel! 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 ¿Qué son esos gritos? ¡Vamos, deprisa! ¡Camel! ¡Abran! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Ayúdenme a tirar la puerta! ¡Venla! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme a tirar la puerta! ¡Venla! ¡Ayúdenme! ¡Abran! ¡Venla! ¡Dígame! Por favor, ¿qué opina usted que ha pasado? Ah, dinero, joyas. El motivo no ha sido el robo. Claro que tampoco veo ningún cadáver. ¡Se la ha llevado! ¡Ha desaparecido! ¿Quién es usted? ¿Por qué dice eso? ¡Es el novio de la chica! ¡Viene a verla a diario! Ajá, ¿con qué novio? ¡Espere a que llegue el prefecto de policía! ¡Tenemos que encontrar a Camil! ¡Suélteme, idiota! ¡O será demasiado tarde! Todo eso cuénteselo al prefecto. Veamos, ¿cómo se llama? Pierre Dupin. Pierre Dupin. ¿Y dónde vive? Es que no quiere entenderlo. La vida de Camil está en peligro. Eso dígaselo al prefecto. A ver, ¿dónde vive? ¡Es un idiota! ¡Un maldito idiota! Así que usted se llama Víctor Albert Adol Yul Yulvilobov, ¿no? Sí, sí, señor. ¿Por qué no salió a ver lo que pasaba cuando oyó el primer grito? Tenía miedo. ¿A su edad? Sí. Me parece increíble. A mí también, señor. Sí, sí. Sí. Increíble. Con su permiso, señor prefecto. ¿Cómo se llama y a qué se dedica? Me llamo Franz Oberheimer. Soy zapaterro. Señor Oberheimer, ¿qué hizo al oír los gritos? Verá, estaba a punto de acostarme cuando de repente empezó el escándalo. Salí de casa, crucé corriendo la calle y fui uno de los primeros en llegar a este piso. Y a través de la puerta pude oír una voz, una extraña voz, hablando en italiano. ¿Habla usted italiano? No. ¿Ha estado alguna vez en Italia? No. ¿Y cómo sabe que era italiano? Porque estoy seguro, señor, de que lo era. Ajá. Gracias. Alberto Montani. Excelencia. Cuénteme su versión de los hechos. Verá, yo también oí una voz, pero no hablaba italiano. Lo sé porque yo lo soy y lo hablo. Y yo parlo italiano. Cuando subía por las escaleras oí la voz. Y no era un italiano. Seguro que era un danés. ¿Habla usted danés? No. ¿Ha estado en Dinamarca? No. ¿Y cómo sabe que era danés? Por intuición. No era un danés. Discúlpeme, señor, pero verá, resulta que yo nací allí y hablo perfectamente danés. ¿Qué dices? Yo también oí la voz, pero no era danés. Era alemán. Erra, italiano, no alemán. Danés. Alemán. Erra, italiano, conozco muy bien el italiano. No, yo soy italiano y estoy seguro de que él no era italiano. Pero yo también conozco perfectamente el idioma alemán. Y si yo le digo que era alemán... Usted no conoce el alemán. Yo sí conozco el italiano. Y sé que era italiano. Lo sé perfectamente. ¡Cállense! Silencio. Italiano. Danés. Alemán. Silencio. ¡Imbécil! ¡Estúpido! Oh, discúlpelos. Excelenta. Discúlpelos. Traigan a ese joven. Caballero, el prefecto quiere hablar con usted. No tenga tanta prisa y cuéntele lo que me ha dicho antes. Joven, ¿cómo se llama? Verá, yo... Yo sé quién ha cometido el asesinato y dónde encontrarlo. ¿Quién? Un mono. Cójanlo, se ha vuelto loco. Si no me hace caso, será el responsable de otro asesinato. ¿Otro asesinato? ¿Y cómo sabe que ya ha habido uno? Verá, si me escuchas, lo explicaré todo. Muy bien. Cuéntenos lo que sepa. En este piso viven dos mujeres. La puerta estaba cerrada por dentro. Todo el mundo ha oído los gritos y los ruidos de lucha. Pero cuando hemos tirado la puerta abajo, aquí no había nadie. Presiento que solo se ha llevado a una mujer, así que ha tenido que matar a la otra. Y debe de haber escondido el cadáver en algún sitio. Es la madre. Señor mío, sabe demasiado. Queda detenido por el... Ahora puede estar cometiéndose otro asesinato. ¿Quiere confesarse culpable? No, pero le diré quién es. El doctor Miracle vive en la calle Morgue. Él es el responsable de la muerte de varias mujeres en las últimas semanas. ¿Qué está diciendo? ¿Pero quién le está acusando a ese doctor? Ese hombre tiene a un mono en cautividad. El mono ha matado a esta mujer. Ningún hombre puede hacer algo así. ¿Quién es capaz de meter un cadáver por la chimenea? Le digo que ese mono la ha matado y se ha llevado a su hija por la ventana. ¿Qué es lo que se ha vuelto loco? Llévenselo. ¡Esperen! Aquí está la prueba. Estos pelos no son humanos. Son pelos de mono. ¿De mono? ¿De mono? Parece imposible. ¿No más se hubiera imaginado? ¡Pobres mujeres! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Esta sangre sí es perfecta! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Aquí no vive nadie. Ya lo ven o contéstame. Seguro que están ahí. Tenemos que entrar como sea. Hay una puerta al otro lado. Podemos probar. Policía. Ahora no puedo detenerme. Entreténlos hasta que acabe. ¡Vámonos, Erick! ¡Vámonos, Erick! 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 ¡Vuelve a la caula! ¡Vámonos, Erick! ¡Vámonos, Erick! He oído algo. ¡Abran! ¡Abran en nombre de la ley! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Camelo! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! 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 ¿Nombre? Me parece que Mirakel o algo parecido. A la número dos. ¿Qué da? Pues cualquiera, ¿qué más da? ¿Profesión? Dicen que era científico o algo así. ¿Causa de la muerte? Un monar. 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 ¿Sea?